Esta es la vieja política, esto es lo que queremos cambiar, la política de promesas, de carteles. No tenemos hospital, no tenemos centro de salud antigua y nosotros queremos, como presidenta del Camilo de Fuerteventura, exigir en el Parlamento de Canarias al nuevo presidente del gobierno de Canarias que Fuerteventura la prioridad es el hospital y el centro de salud antigua.